¡Muy buenas a todos paseantes de Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Rocket League, mi primer vídeo sobre este juego que me he diciado muchísimo, no sé por qué no he subido antes y atención porque a pesar de que estamos en modo offline, estamos en modo temporada, por primera vez me he clasificado para los playoffs y estoy jugando la final, partido único, etibouses con un global de beta. 28 contra los mamones, con también un global de 28, primero y segundo de la liga regular, yo he eliminado a Express, ellos han eliminado a los Monarchs, los dos con sufrimiento y nos vemos cara a cara en la gran final. Soy malísimo en este juego, ya lo sé, no empecéis, ya sé que estoy poniendo el parche antes de la herida, pero chico, es lo que hay. Me puede salir tanto una bausada como una cagada impresionante. ¡Vamos a ello! ¡Va! ¡Venga, va! Yo confío en mis compañeros que son un poco subnormales, cabe decir... ¡Hostia, hostia, que nos la meten ya de entrada, tío! Mira, 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 mira. La final, ¿eh, chavales? ¡Bueno! Voy por arriba, voy por arriba. Vale, 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 vale. No, 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 no. Estas son las que cago siempre, ¿sabes? Pero... ¡Bien! Bien rechazada. ¡Ojo! ¡Que cae la bola muerta ahí! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, fuera. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Cómo! ¡Yiii! Casi llego ahí. Vale, vale, fuera, fuera. ¡Buah, estoy nervioso, eh, la final! Además, supongo que me darán un trofeo. Vamos, digo yo. ¡Si gano! Porque si pierdo no me van a dar una mierda, por supuesto. ¡Céntrala, Merlín! Vaya mierda centro, cabrón. ¡Ponla bien, hostia! Pero... ¿Vais a ir o...? ¡Uoh! Pues ya la pongo yo. Ah, la ha sacado el puta este. ¡Mira! ¡Buah, tío! ¡Hostia, el portero la me... ¡Uf! Pues aquí va directos a gol, ¿sabes? Ya, directo. Venga, hala. Los dos mejores equipos y nos la colan, chaval. Venga, el fumer este. No, no va a haber partido. Me lo voy a oler, ya verás. Venga, ir a por ellos, hostia. Venga, va, 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 va. ¡Ah! Que se puede remontar. Que aún falta mucho. Esto va a ser muy largo. Larguísimo. Venga, fuera de aquí. A ver el rebote qué tal. ¡Mia! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Hostia, me la ha quitado el cabrón, tío! A ver, a ver si la puedo poner. Le hemos tocado los dos, me parece... Joder, vaya putos rebotes que hay por aquí. Me pillan el nitro. Mierda. Mierda, mierda, mierda. ¡Hostia! ¡Buah! Le he quitado el gol a este, ¿sabes? Lo que yo te digo... ¡Uh! Iba a rechazar, ¿eh? Y casi meto gol. Casi la enchufo directo, tú. Me la ha quitado. Son rapidísimos, tío. Vale, 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 vale. Vale. Vale, que les tenemos ahí. ¡Mira que iba impuesta! Mierda, mierda, que me la he llevado para mi campo. ¡No, no! ¡Compañero! A ver, voy a pillar el nitro. ¡Madre mía! Me ha dado a mí. ¡Qué mala hostia! Vale, vale, el rebote es bueno. ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Vale? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Pasada, tío! Ha ido un poco pasada, macho. ¡Qué pena! ¿Por qué lo he tenido ahí, eh? Vale, vale, vale. ¡Fuera! Está bien, ¿eh? Está bien colgada esta. Lástima. ¿Vas tú? ¡No! Hostia, esta el rebote se va a envenenar, eh. Lo que yo te diga. Míralo. Dale tú, que a mí me da la risa, ¿sabes? ¡Adiós! Defensa desguarnecida. ¡Y ahí el que la saco, chaval! ¡Hay partido, señores! ¡Hay partido! ¡Mira, mía! ¿Qué se hace en el taco estos? ¡Joder, tío! También la ha sacado él. Ofensivamente no es que sea en la hostia, pero defensivamente son rabísimos, tío. Pero, ¡otra que saco! ¡Madre mía, tío! Estoy on fire. Estoy en plan Puyolo, aquí. En plan Sergio Ramos. En plan... ¡Mertesacker! ¡No! ¡Fuera, otra! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡El rebote es bueno! ¡Os la cobéis! ¡Y gol, 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 gol! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, va! ¡Que falta un minuto, chaval! ¡Que falta un minuto y puede pasar de todo aquí! ¡Hostia puta! ¡Pero qué hostia le han dado a la bola, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Sacadla, compañeros! ¡Hol, me va pasada, eh! ¡Vale, vale! ¡Vale, me la llevo! ¡Vale, me la llevo! ¡Oh, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Vamos! ¡Atención, que en 20 segundos he metido dos goles y le he dado la vuelta a esto, eh! ¡Venga, va, 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 va! Yo, yo, yo no soy conformista. O sea, yo perderé la final, pero yo voy a ir a por el hat-trick o a que metamos más goles. Me he dado igual quién, eh. ¡No! ¡No! ¡Uh! Menos mal que no ha llegado, tío. ¡Fuera! Bien, 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 bien. Voy a pedir al nitro. Mi compañero que la está poniendo bastante bien. A ver, el rebote este... ¡Ah! Se va para allá. ¡Qué buena! A ver, a ver. ¿Quién la quiere poner aquí? ¿Quién la quiere poner aquí? ¡Uf! Menos mal. Se la iban a llevar, eh. ¡Venga, va! ¡Que falta poco! ¡Que podemos! Máxima concentración. Estas son las que cago. ¡Vale! Bien, bien. No, 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 no. Fuera. Bien, compañero. Estamos ahí al tope ahora. Sí, señor. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira el hat-trick! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale. ¡Y hemos ganado, chavales! ¡Victoria! ¡Oh, qué copa más chula, tío! Strike Vector X para una antena así chula. ¡Ole, sí, señor! ¡Qué copazo, ¿no? Etibauses campeones. Sí, señor. Con trofeo incluido. ¡Victoria, chavales! Estoy en la dificultad... Hostia, pues, ahora no sé. La profesional debe de ser. No sé, la media. No sé, la más fácil no la siguiente. O sea, la intermedia, diríamos. Bueno, los títulos de crédito. Me he pasado el juego de alguna manera, ¿eh? El modo campaña, pues, bueno. Si queréis más de este juego, bueno, tengo pensado hacer streamings de Twitch. Uno contra uno y cosas de estas. Porque he descubierto que no me va mal del todo. Y estos días estaré haciendo pruebas y a ver qué me decís y tal, ¿vale? Un abrazo enorme, nos vemos. Y hasta pronto.